Es un gustazo estar con ustedes y yo les pido que por favor empecemos inspirado por las preces budistas con una oración. Por favor, todos. ¿Para qué? Estoy evocando a los dioses de la tecnología para que esta pieza funcione. ¿Está bien? Y yo como un científico sé que esto no funciona, más sé por qué no funciona. Porque la frecuencia que esta pieza funciona es muy similar a una de las frecuencias de la telefonía celular. Entonces, como aquí hay miles de teléfonos celulares, va a haber alguna interferencia. Pero con la ayuda de los dioses de la tecnología, es bien probable que esto podrá funcionar. De paso, yo he comentado esto hoy más temprano. Muy bien, señores. ¿Cuántos átomos me pertenece en este planeta? Yo me imagino que ustedes cuando oigan nuestro maestro de ceremonia decir que viene acá un científico a hablar de cuántos átomos me pertenece, es bien probable que esta persona va a decir cosas que nosotros no somos capaces de comprender. De hecho, yo podría decir cosas difíciles para ustedes comprender, pero mi reto personal, mientras un investigador, es transformar cosas complejas en cosas sencillas, usando siempre alguna inspiración local. Cuando vengo a Buenos Aires, busco cosas locales del delta del río de la Plata. En esta vuelta, agarre la poesía que está del lado de allá y la interpretación que está del lado de acá. En una música que me imagino que algunos de ustedes podrán conocer, que dice Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice en todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y para su suerte no voy a cantar más. ¿Está bien? Me quedo acá. Muy bien, señores. Aquí estamos para ver cuántos átomos nos pertenece. Y esto empieza, no va a funcionar. ¿Para dónde? ¿Para acá? Vea. ¡Ah! Funcionó. Esto para justificar palabras de moda como estas que están ahí. Y ya acostúmense ustedes. Mis slides se mueven todos. Si ustedes quitan el ojo de la pantalla para responder el WhatsApp van a perder lo que está escrito. ¿Está bien? Sostenibilidad, medio ambiente, natural, ecología, orgánico. Hoy todo está basado en estas palabras que son muy de moda. Muy de moda. Y ya aprendimos que estas palabras de moda pierden un poco su significado más profundo por cuenta de un desgaste semántico. ¿Está bien? La verdad, estas palabras son de moda para acá. Porque el hombre tiene hecho cosas buenas, está para atrás. Y cosas no tan buenas como estas que están aquí. Estas son cosas un poco malas. Pero el hombre, usando átomos, también hace cosas así. Que son cosas bellas, buenas. Todo esto es hecho de átomos. ¿Está bien? Ya. Fue. Átomos. El átomo empezó como está ahí en este dibujito aquí. Creo que ustedes cuando fueran a la escuela hace un montón de tiempo conocerán el átomo así. Después el átomo se transformó en algo vibratorio. Ahora el átomo tiene una facha muy fea por el microscopio de fuerza atómica e incluso se puede organizar en moléculas como estas que están ahí. Entonces, mis amigos, todo esto bonito o feo es hecho de átomos. Y yo creo que voy a tener que orar mucho más tiempo para que esto funcione. Todo esto es hecho de átomos. ¿Está bien? Vean ustedes. Miren a estas dos personas. Una es Giselle Bündchen y la otra soy yo. Es posible que las dos personas sean hechas con los mismos átomos. ¿Está bien? Pero son. Entonces, los átomos son la magia del mundo perfecto. Con lo cual se hacen cosas bellas o cosas no tan bellas. ¿Está bien? Científicos hacen mediciones. Los investigadores están siempre haciendo una medición de algo. Algunas mediciones son más bien raras. Como, por ejemplo, esta que está aquí. Es una medición rara que dice que en los últimos 13.7 mil millones de años, el número de átomos se disminuyó. Nosotros teníamos en el universo 12% de átomos y ahora tenemos apenas 4.6% de átomos. Después de 13 y pico mil millones de años. Vean ustedes. Esto es serio. Porque con menos átomos se podrán hacer menos Fabio Gandur. Lo que no es tan importante, pero menos Giselle Bündchen. ¿Está bien? Es algo que uno se pone a pensar. Y aquí hay una tablita que tiene unas informaciones raras. El átomo más frecuente es el hidrógeno. Después viene el helio y aquí está el oxígeno. En un rato más vamos a volver a esto. ¿Está bien? Bien. Y ahora comparto con ustedes la medición. ¿Qué tiene aquí arriba la línea con la cantidad de átomos en el planeta? La cantidad de átomos en el planeta se puede medir. 10 elevado a la potencia 50. Un número grande. Y esta información es esencial que ustedes la sepan. Principalmente los domingos después del almuerzo de la familia. Cuando la gente se llena con pasta y pollo hecho por la nona. Y se asenta y en la sala no tiene mucho asunto. Entonces uno se pone en pie y dice. ¿Ustedes sabían que el planeta tiene 10 elevado a la potencia 50 átomos? La gente va a decir. Pero qué inteligente que eres. ¿Está bien? Bueno. Si yo sé que la cantidad del átomo del planeta es esta. Y es más o menos fija. Fija. Varia un poco. Pero el número es tan grande que no hace mucha diferencia. Y si yo sé que la población del planeta, que se mide desde el año 1750 hasta hoy, está creciendo. ¿Qué va a pasar cuando yo divido este número por la cantidad de gente en el planeta en cada momento? En cada una de estas líneas yo voy a hacer una división de un número fijo por otro número que crece y entonces construir otra curva. ¿Qué curva es esta? Es la curva de cuántos átomos cabe a cada habitante del planeta. No quiero decir que son los átomos que tú usas, pero es decir, el número de átomos que te cabe en una división justa. ¿Está bien? El número de átomos por habitante. Y la curva es muy asustadora. El número de átomos por habitante va a bajar, todavía sigue grande, 10 a la potencia 39, pero ya fue mucho mayor. La verdad es que la cantidad de recursos del planeta para cada cual sigue bajando. ¿Está bien? Y esto es malo, pero todavía voy a peorarlo. ¿Está bien? Y para poder hacer un cálculo bueno, tengo que identificar a alguien. ¿Puede ser tú? Puede. Voy a hacer una pregunta un poco incómoda. ¿Cuántos zapatos tú tienes? ¿Centenas? ¿Decenas? ¿Dos decenas? ¿Verdad? Qué honesta. ¿Y tú cuántos zapatos tienes? Sí. Un montón. Una cosa es segura, seguro. Los seres humanos que tienen dos cromosomas X tienen muchos zapatos. ¿Está bien? Y más. Tú tienes más zapatos que tu madre tuve, por supuesto, en toda su vida. Y tu madre tuve, por supuesto, más zapatos que tu abuela. Y así fue. Lo que está pasando, mis amigos, es que mientras avanza el tiempo, nosotros estamos cada vez más consumiendo átomos. ¿Está bien? Y aquí está la evolución de este consumo de átomos por individuo mientras camina el tiempo. Los átomos podrán estar agregados en zapatos o en una Ferrari. ¿Está bien? ¿Está bien? Tú, por ejemplo, tienes una facha de que tienes dos Ferraris en tu garaje. ¿Está bien? Entonces, estamos consumiendo más átomos mientras camina el tiempo por persona. Hoy por hoy, la investigación científica de avanzada que reconoce estos temas intenta hacer con que en un futuro no muy lejano se baje el consumo de átomos por persona. Y este consumo podrá estar contenido en un triángulo regular, pero ideal es que bajemos el nivel del consumo de átomos a una línea un poco más baja. ¿Está bien? Bueno, ¿cuántos átomos te pertenece? ¿Está bien? Haga esta cuenta y te des cuenta que cuanto más pudieras ahorrar en átomos, mejor va a ser para el planeta. Y esta es la visión moderna de sostenibilidad, ecología y protección ambiental. Muy bien, señores. Ya no estaba bien, pero todavía va a peorar. Ya que estoy en Buenos Aires, déjame poner aquí dos gotitas de drama, de tango. Pregúntoles, ¿cuáles son los átomos que van a terminar primero? Mmm, qué ironía. Los átomos que van a terminar primero son uno, dos de los más abundantes. Hidrógeno y oxígeno, agregados en un formato muy conocido que se llama agua. ¿Está bien? ¿Está bien? El mejor proyecto que el gobierno de Argentina podría hacer era construir un muro bien alto alrededor del país para proteger el país de una ola de asiáticos con sed que van a invadir acá. O entonces de paulistas con sed, ¿a dónde yo vivo? Porque ustedes bien podrán tener visto en los periódicos que la sequía ahí en la ciudad de São Paulo está terrible. ¿Está bien? Esto es una ironía. Bueno, ¿en dónde termina nuestro futuro? Tal vez la gente piense que nuestro futuro termine en una colección intergaláctica, como bien muestró la película genial que abrió este evento ahí con Saturno y todo el sistema solar. La verdad, yo creo que el futuro no va a terminar con una colisión entre planetas. El futuro se termina cuando termina la vida en el planeta. Y sin agua no hay vida. No hay cómo tener vida sin agua. Y la agua va a terminar si no manejamos bien el stock, el inventario de átomos que forma la agua. Muy bien, señores. Algo que se puede hacer ahora. Esto es tan importante, pero tan importante que yo creo que el mejor es proyectar un slide que no se mueva, como este aquí. Algo para hacer ahora. En primer lugar, una palabra de orden. Despiértate. Despiértate por la mañana. Cuando agarras la agua para lavar la facha, el rostro, que es una decisión de despertar, despertar. O cuando tú te metes en la ducha para que la agua te despierte. Despiértate también que ahí está ocurriendo un recurso raro. Cuando tú pones tu ropa, despiértate. Está usando átomos. Una otra cosa que se puede hacer ahora, pero eso hacen los científicos, es otros cálculos. Por ejemplo, estamos calculando cuánto de agua se usa para fabricar un smartphone. ¿Alguna idea? 12.000 litros. Una investigación muy honesta de cuántos átomos necesita. En ropa, en carros, en comida, en agua, en todo. Para poder moderar el consumo. Esto no es un mensaje. Encuentra el comercio. Es un mensaje. Encuentra el desperdicio, que lo hacemos mucho. Principalmente con comida. Ojo, que hoy se puede transformar un montón de cosas que están en átomos en cosas digitales en bits. Y por favor, expliquen esto a las personas que no vinieron a TED. ¿Está bien? Expliquen esto. Transmitan este mensaje. El futuro va a ser mejor. La gente siempre piensa que el futuro va a ser mejor. La verdad es que para que el futuro sea mejor, hay cosas que uno tiene que hacer ahora. A lo revés, el futuro podrá ser muy, muy malo. Yo uso, por último, un trozo de la misma poesía cantada que dice Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Estoy aquí en TEDx sembrando el futuro. Y pido que ustedes me ayuden a sembrar un futuro mejor. Porque la única cosa que nosotros estamos totalmente seguros encuentra el futuro, vuelve a la transparencia anterior que todavía tiene algo ahí, por favor. ¿Posible? ¿Es posible? No, se fue. Y lo único que sabemos del futuro es que es para allá que estamos caminando. No hay como no hacer esto. Muchas gracias. 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 Gracias.